Villa Laniata y Estrella de Boedo se enfrentaban en el estadio Pipo Rossi de Tigre donde el naranja que tuvo a Daniel Scioli como titular iba a ser de local Boedo que venía de dos derrotas en forma consecutiva Laniata había ganado en el debut, después había perdido contra River los dos necesitaban recuperarse y vamos a ver los goles de este partido el que va a abrir la cuenta va a ser Rodrigo Chirola Valdés pasó entre las piernas de todos y de tiro libre ponía el 1 a 0 para el conjunto dirigido por Coco Mareco pero Boedo va a reaccionar, va a estar bien en la definición asistencia de Nieri y Axel Pérez de Zurda la empuja abajo del arco para poner el 1 a 1 parcial todo esto ocurría en el primer tiempo, veíamos ahí atrás a Jonathan Carnevale a Pony Maldonado, alguna de las bajas que tiene Laniata y tras esta linda contra y buena pared entre de Russis y el negro Santiago Franchini llegaba el 2 a 1 de Boedo, Franchini terminaba la jugada y los de Condorito González se iban a ir al descanso ganando 2 a 1 festejo del 15 que volvió de Italia y lleva 2 goles en 2 partidos en el complemento Laniata va a llegar al empate este buen puntazo bajo de Iván Brizuela que ponía las cosas 2 a 2 y le cambiaba la cara al equipo en ese segundo tiempo porque Laniata iba a mejorar, iba a arriesgar más y aquí nuevamente, Brizuela de izquierda a derecha, pisa, toca, va a buscar excelente la asistencia de Edu Maldonado y Brizuela que sellaba su doblete y Laniata que daba vuelta el partido pero Baniato le gana a todos la picaba Cordioli, pegaba en el travesaño y Paparito Rodríguez la empujaba, capturaba el rebote ponía las cosas 3 a 3 con el empate en el marcador Laniata va a ser el que esté mejor en la recta final y Borruto marcaba ese golazo, la clavaba en el ángulo nada que hacer para Nico Pacheco y ahora sí, por primera vez en la noche Laniata va a llegar a sacar diferencia de 2 buena jugada colectiva entre Valdés, Brizuela y Chonchi Chávez que se lo dedica a los relatores de Laniata se ponía 5 a 3 en naranja Boedo iba a atacar con arquero jugador pero Estrella no iba a estar en su noche Borruto que cortaba el pase la mandaba a guardar segundo gol para Maxi en el partido también firmaba su doblete y sobre el final Chirola Valdés va a ir a buscar la pared pero el que va a terminar definiendo es Iván Brizuela fue 7 a 3 para Laniata recordá que todo el resumen lo vas a ver en el programa de a dos toques